Hola amigos, soy Álvaro Felipe, profesor en Escuela Digital, y este video forma parte del curso JavaScript de CC. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener una función, ya, letWriting, y esta función va a recibir un string. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a ver si nos sale, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo primero que vamos a hacer es que letArrayFromString, o sea, del string que vamos a pasar, voy a crear un array a partir del, así que lo que hago es string.split y le paso como parámetro una cadena vacía. Lo que hace este split es transformarme este string en un array. ¿Ok? Muy bien. Les cuento qué quiero hacer. ¿Han visto esas páginas en las que hay un efecto como de máquina de escribir, como un texto que se está escribiendo? Aparece una letra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Algo así quiero hacer. No sé si me saldrá bien, pero tengo la idea en la cabeza. Se me acaba de ocurrir, en serio. Así que yo les pido su ayuda si por ahí patino en algo, ¿ya? Entonces, eso lo digo para explicarles la lógica que voy a seguir. Miren, recibo un string. Ese string lo convierto en un array. ¿Para qué lo convierto en un array? Porque va a ser un array de letras, pues, ¿no? Por eso le paso un string vacío acá para dividir ese string en un array de letras. Y luego voy a imprimir esas letras con un setInterval. ¿Sí? ¿Se entiende? En teoría debe funcionar. En teoría no es difícil. Así que vamos a poner acá letprintstr igual a setInterval function. y vamos a hacer que se imprima cada medio segundo. Por eso le pongo 500. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya. Hacemos body document punto body punto in el html más igual, más igual para sumar a lo que tenía antes. más igual al frontstring i O sea, voy a ir añadiendole una letra cada vez. Ahora, ese i tiene que ser un contador que tiene que ir subiendo. Entonces, voy a crear el contador por fuera let i igual cero ¿Ok? Lo voy a crear por fuera porque si lo creo acá adentro, se va a estar creando cada vez y no tiene sentido. Y luego de esto ya aumento el i En teoría eso debería funcionar. Lo que tendría que hacer es preguntar, ¿no? If Falta el punto y coma acá If i es igual a array from stream punto length menos uno ¿Por qué length menos uno? Porque acuérdense que si un índice tiene, si un array tiene cinco elementos cinco elementos, el length es cinco pero el último índice es cuatro porque comienza de cero. Así que al preguntarle si es si es igual a length menos uno, ya sé que ya terminó de imprimir todo el string. Entonces voy a decirle clear interval, ahí te acabas, pues ¿no? Clear interval print str Ahí te acabas En teoría debería funcionar Vamos a ver Vamos a poner writing Vamos a poner Bienvenidos a escuela digital ¿Ok? Crucemos los dedos Actualicemos ¿Qué les parece? No, no, puede ser La L, la L ¿Por qué la L? ¿Qué hice? La L Ah, lo que pasa es que esto deja pasar el primer O sea, el primer periodo de tiempo deja pasar y luego recién empieza a ejecutarse la función Por lo tanto se ejecutó después de haberse sumado uno Por eso es que no llega hasta el final Así que le quitamos el menos uno, pues ¿no? De nuevo Vamos a hacer un poquito menos de tiempo Cuatrocientos Cuatrocientos Actualizo ¿Qué les pareció? Díganme si no está chévere Después de limpiar el intervalo vamos a decir que document.body.style Esto es un poquito de CSS a través de a través de javascript punto color igual a stillblue No me acuerdo el hexadecimal de escuela digital así que este es por ahí Veamos Pasadito Ah, chévere Podría validar que ignore los espacios Podríamos hacerlo, sí Pero no se me ocurre rápido cómo Es un array A ver Voy a plantearlo No lo voy a escribir, ¿ya? Pero Si es un array que tiene espacios Vamos a hacerlo para irnos tranquilos a las casas, ¿ya? If 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 Is igual a un stream vacío Me vas a imprimir Más uno, ¿no? Else me imprimes lo normal ¿no? digo yo, digo yo y más igual 2 ¿cierto? porque me estoy saltando 1 espero estar espero estar bien en mi lógica, creo que es así ¿qué pasó? undefined, undefined, undefined ¿qué pasó? ¡ah! tienes toda la razón Hércules es acá, esto es el error el error de principiante veamos uy, pero ahora no me imprime el espacio, miren se saltan los espacios pero se los salta de verdad lo que podríamos hacer es decirle que que sume ambos ¿no? ¿si? o sea, sume este y su espacio, veamos wow ¿lo vieron? funcionó estoy diciendo si hay un espacio vacío imprímeme este e imprímeme también el que viene y le sumas 2 claro, le sumas 2 porque he impreso 2 le sumas 2 y si no, imprímeme uno solo y le sumas 1 vamos a darle 300 y que bonito, miren como hemos creado este efecto tan bonito que normalmente si tú preguntas oye, ¿cómo hago este efecto de máquina de escribir? te van a decir que bájate el plugin no sé qué el plugin no sé cuánto y mira cómo se puede hacer con vanilla jota eso llave grip purito lindo o no y lo que sea lo que sea por ejemplo ahí está react y es desde 0 a partir del 4 de abril genial si ya dominas HTML y CSS y quieres empezar a programar o ya lo haces pero aún dependes de jQuery aprende el lenguaje más importante de la web en su versión ECMEScript 6 ingresando a escuela.digital slash JS si este video te gustó y quieres seguir recibiendo más videos gratuitos suscríbete a este canal también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto nos vemos en clase